Tenemos aquí este edificio que me ha parecido conveniente hacer un pequeño vídeo sobre él. Se llama la Academia del Saber y siempre y cuando estemos suministrando estos artículos que pide, dátiles y leche, ahí va el tipo, este tío con la carretilla, pues va hasta nuestro almacén, tenemos que tenerlo conectado, y siempre y cuando lo tengamos suministrado estos artículos, pues nos va a producir distintos objetos, personajes, en definitiva, pues la posibilidad de mejorar la gestión de nuestro, ¿cómo llamar esto?, nuestro imperio. También podemos hacer así, en el caso de, si quisiéramos, denegarle, pues su sabiduría. Aquí tenemos ya los objetos que hemos ido consiguiendo, el primero de ellos fue este, es un plano de una construcción de cimientos de mezquita de Sultán, esto nos va a permitir, pues, abaratar el coste de esa construcción porque esto vale 50.000 monedas. Otro objeto también es este, que es lo mismo, pero es de la catedral occidental, que también tiene el mismo coste, 50.000, aunque creo que los recursos son necesarios, los recursos de construcción son diferentes, perdón. También tenemos en un plano de construcción, en fin, aquí también, por ejemplo, unos bienes de aduana, que en caso de que superemos esa cantidad de 15 toneladas, es como una especie de impuesto, pues, nos dan 5 toneladas de mosaico, esto es igual que esto, lo que pasa es que esto, en vez de dar solamente un producto como impuesto, pues nos dan varios, en este caso, dátiles y mazapán. Todo esto nos lo está proporcionando esta Academia del Saber. Esto también, porque esto es un plano de construcción de campamento de malabaristas orientales que solamente se puede conseguir, en principio, desde aquí, desbloqueando ese edificio, es este, creo, con gemas, ¿vale? Entonces, también desde este edificio nos permite construirlo. Esto sencillamente tendríamos que colocarlo aquí, en una de las ranuras de cualquier almacén de una de nuestras islas, y ya podríamos construir ese edificio. De igual manera, pues, la catedral. Tenemos que situar estos objetos en el habitáculo dedicado a ellos. Estos personajes también, bueno, yo aquí me ha parecido conveniente, este, este vamos a decirle que no, porque estoy haciendo este vídeo y... Esto también, este es otro objeto que estábamos hablando, que también es un objeto desbloqueado solamente mediante gemas, se puede. Y yo esto lo estaba haciendo para el tema este de abaratar el coste de mantenimiento de los barcos. Hace poco subí un vídeo, y donde mostré cómo conseguir a esos tipos, y me he dado cuenta que la Academia del Saber, pues, también lo proporciona. Esto, y también al mismo tiempo, en el comerciante indio, lo vemos aquí, pues, también es el mismo, se llama el tío cocinero de barco Gordon Flon, no sé si aquí también se llama igual, así, pues, también lo proporciona. En definitiva, tenemos aquí un 50% y también otro 50% en el comerciante indio, es el mismo tipo. Y esto lo vamos unido a lo que nos proporciona este, Hassan Ben Saeed, que nos proporciona estos tipos, a ver si lo encuentro, estos tipos. ¿Vale? Coste de mantenimiento reducido, 50%. Y también vamos a ampliar las bodegas y la velocidad del barco, también las vamos a aumentar. Esto conviene hacerlo no en barcos, por ejemplo, una flota que tengan que ir todos juntos, porque conviene, en el caso de que sea un ejército, ¿vale? Pues que vayan todos a la misma velocidad. A mí me ha ocurrido, cuando empecé con el juego, que, por ejemplo, le daba la orden de atacar y cuando llegaban los barcos a su destino, pues, tenían que enfrentarse con un gran número de barcos y resulta que llegaban unos antes que otros. Entonces, conviene que tengan los objetos que tengan puesto para mejorar las características del barco, que sean idénticos, en el caso de que sea una flota. Pero, en el caso de que sea, por ejemplo, barcos que van solo, por ejemplo, este de sidra o este de ropa de lino, este de vino, por ejemplo. ¿Veis? Este va solo, pues no importa que los objetos que establezcamos aquí pues le den más velocidad o menos, puesto que va solo. Dicho esto, lo que vamos a hacer es mejorar las propiedades de dos barcos. De ropa de lino, ¿veis? Si lo vemos aquí, pues, esto tiene un coste de 60, incluso teniendo este coste de mantenimiento reducido de 25%. Y este marinero lo que hace aquí es reparar el barco. ¿Vale? También vamos a mejorar esto para poner el coste de mantenimiento en cero y mejorar también las prestaciones del barco. Y también vamos a mejorar el otro, que se llama PAN. Vamos, 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 aquí está. Fijaros que tengo ahí un porrón de, este tiene 40 de mantenimiento y es debido a que este es el que proporciona eso. ¿Veis? Ahora tiene 80. Si lo volvemos a poner, tiene un coste reducido de 40. Fijaros la cantidad de barcos que tengo. Yo que sé, tendré, vamos a verlo aquí a ver si puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, como vamos por la mitad, más de 30 barcos creo que yo tengo. Si ajustamos a 80, que es lo que tiene el coste de mantenimiento de la coca, pues serían 80 por 30, 3 por 8, 24. Serían 2.400, 2.500 monedas solamente con los barcos que tengo actualmente. Lógicamente esto podría necesitar muchos más barcos. Eso es lo que me ahorro de gasto de mantenimiento con lo que voy a hacer ahora. Cojo a mi barco principal. Este es el que yo hago las tareas más de misiones y demás. Me llevo a este tipo y también voy a ir a la isla donde está situado la Academia del Saber para recoger a este otro marinero, Gordon Flon, se llama, ¿no? Vale. Pues aquí estamos. Lo cogemos. Y ahora nos vamos a ir a la otra isla donde yo tengo. El juego está muy bien porque te permite... ¿Dónde están mis chicos? ¿No ves? Cuando llevemos bastante tiempo jugando con la partida, vamos a tener que organizar todo muy muy bien. Bien, todos estos personajes aquí he metido yo, por ejemplo, en esta isla, porque es un caos, he metido yo a los personajes y a los objetos que están asociados con los barcos. ¿Veis? Esto es también para poder realizar misiones de abordaje. Tengo aquí los de las velas. Tengo cañones. Y aquí en otros asentamientos, pues estoy metiendo, por ejemplo, yo ya no lo recuerdo, pero aquí creo que estaba metiendo a personajes. ¿No ves? Estos son objetos de otro tipo. ¿Veis? Son distintos. Cuando llevo bastante tiempo jugando a la partida, como en cualquier cosa, pues hace falta tenerlo todo más o menos organizado, porque es un caos. Y este juego es estupendo para todo. Para organizarse, para el tema de la economía, para intentar respetar el medio ambiente. Yo lo veo muy bueno. Creo que lo he dicho por ahí en varias ocasiones. Para que los chavales pudieran aprender jugando. Ya tenemos aquí nuestro barco. Y ahora vamos a coger a esos dos personajes. Sería uno este. Sí. Y este, pues sería el otro. Y ahora nos vamos a donde están nuestros otros barcos. Hemos dicho el de Pan. Vamos a buscar a Pan. Y ahora le vamos a decir que lo siga. Está cerquita. Sí. Y ahora a ver si nos permite realizar el traspase. Tenemos aquí en este momento 40. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Es este. Bueno, ya teníamos aquí uno. Teníamos que quitar este. Ahora, este también, porque me he equivocado. Y le vamos a meter el de 50%. Este. ¿Veis? Ahora está el mantenimiento en cero. Este tiene que venir para acá. Ah, aquí no cabe. Sí, ya lo he metido. Se ha puesto el mantenimiento en cero. Y hemos conseguido también mejorar la consecuencia de este tipo que tenemos aquí. El 50% de mantenimiento y hemos conseguido ampliar la bodega a 10 y la velocidad aumentada al 20%. Aunque me parece que el barco ya lleva este tipo incluido. Vamos a buscar al otro. Este es el de pan. Sí, ahora voy a buscar el de ropa de lino. Ropa de lino está aquí. Y hacemos pues lo mismo. Lo seguimos. Con nuestro barquito. Ya estamos aquí junto al barco. Esto me va a ser un poquitín más complicado. Voy a tener que tirar por la borda algunos elementos. Vamos a hacerlo todo. ¿Veis que está en este momento 60? Todo esto lo voy a desprender de ello. Y ahora le voy a meter lo que es este tipo, 50%. Y también vamos a mejorar el rendimiento con este otro. ¿Vale? Ya tenemos aquí en cero de nuevo. Mejoramos lo que es el gasto de mantenimiento. Y mejoramos pues la bodega ampliada. Ahora la tenemos a más 10 y la velocidad pues también. Y ya pues podemos coger los elementos que tiramos antes. Este no me vale. Este tampoco. ¿Veis? Antes solamente tenía... Estaba completamente lleno. Porque esto creo que es... Vamos a ponerlo aquí. ¿Veis lo complicado que es el jueguecito? Para ver qué es esto. Para explicar una cosa. Ah no, pues si es... ¿Veis? Antes lo cubría todo. Todo el material que llevaba. Todos estos recursos de ropa de lino. Estaba cubierto todo. Pero como hemos mejorado la capacidad. Pues ahora le sobra un habitáculo. Hemos mejorado todo esto. Y ahora le podemos dar a que continúe la ruta. Porque la hemos paralizado para hacer este tema. Y así hemos mejorado nuestra... Nuestra producción. O sea, nuestro servicio para llevar de un sitio a otro esos recursos que hacen falta. En este caso ropa de lino. Y también hemos mejorado también lo que es el mantenimiento de nuestros barcos. Hasta luego.